¿Y qué tal, Luli? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Marce, querido. Qué lindo esto, ¿eh? ¿Te gustó? Un lujo, ¿eh? Es un espectáculo. Bueno, la nueva TV pública. Llegamos. Llegamos, finalmente, sí. Bueno, hablando de llegar, ¿cómo llegaste hoy acá? Llegué hoy acá, bueno, bien temprano, bien temprano vengo en mi auto todos los días. Llego primera, o sea, no hay ni un auto en el estacionamiento. Perfecto. Estaciono y, bueno, me fui un ratito y regresé ahora para venir a visitarte. A este que es tu hogar, es espectacular. Sí, sí, es giros en línea recta, la verdad que... Me encanta. Dos viernes, 23 horas, felices estamos. Pero contame de vos, y aparte, ¿cómo es el tema ahora? Verano, invierno, ¿qué sos más del team verano, team verano? Viste que esta época es la época que el alérgico la sufre, la padece. No es mi caso, pero sí hay como una cuestión del resfrío permanente constante. Entonces hay que ir viendo el tema del look. Yo hoy me vine mucho más abrigada a la mañana y ahora ha sido poco más de calor para venir a visitarte vos. Así que ya estoy como más un look de verano, pero nunca dejo de tener el blazer o el saco a mano porque por ahí mañana te viene, no sé, la Santa Rosa 2 y te tenés que volver a abrigar porque si no empezamos todos a estornudar en casa. Total, el tema climático, la alergia, fue tremendo. Tremendo. Y después, bueno, ¿cómo se viene? Se planifica trabajar a la mañana y se planifica vacaciones también. Te gusta la playa, la montaña. Sí, pero hoy lo veo lejos. O sea, tuve la suerte de irme a esquiar unos días y hoy lo veo lejos porque la realidad es que cuando haces un formato de tele diaria y cuando haces el rol de conductora, mi norte es diciembre, es concluir el año, concluir el ciclo y bueno, después veré el año que viene, pero hoy veo lejos la posibilidad de pensarme, proyectarme en un viaje porque esto que te digo, ¿no? El compromiso de todos los días, de estar, del equipo, de ser parte de un proyecto y llevarlo adelante requiere estar, ¿no? Sí, sí, la diaria es bravísima. Es necesaria, o sea, hay que estar, pero no es lo mismo. ¿Y cómo es? ¿Salís del programa? ¿Y qué haces? ¿Gimnasia? ¿Te entrenás? Mirá, me levanto súper temprano, o sea, yo para maquillarme, peinarme, me tengo que levantar 7 menos cuarto, ponele y hay días que si a la tarde tengo mucho laburo, me levanto 6 menos cuarto a entrenar. Ah, perfecto. Sí, o sea que es algo que tengo que hacer por mi cabeza. ¿Pero entras en tu casa? Entreno en mi casa. Ah, perfecto. Entreno en mi casa, pero si no lo hago, tras que soy como bastante ansiosa, si no hago gimnasia, quedo como media cruzada. Después me maquillo, me peino, me vengo al canal. Hago zona mixta, a las 11 termino y en general me rajo a casa, tengo a mis perros, tengo una perra que le doy comida natural porque tuvo un tema de salud, entonces la cuido mucho y estoy muy atrás de ella. Y después de darle a almorzar a ella, sigue mi jornada, hasta las 4 y media que sale Indalecio del jardín y lo voy a buscar. Y lo vas a buscar y bueno, ahí más o menos cierran el día, te juntás con tu marido. Ahí arranca la vida social de él. Porque viste que el día que tiene fútbol, si no taekwondo, si no cumpleaños, o sea, es agotador, tiene 5 años, no me quiero imaginar cuando sea adolescente. Imagínate. Pero me tiene al trote. Tremendo, tremendo. Pero bueno, un día el tuyo es lindo, o sea, estás contenta. Sí, súper. La verdad que soy muy dichosa, tengo una vida muy linda y desde que también puedo hacer el programa a la mañana me puedo dedicar a disfrutarlo más a Inda, que es mi vida entera. ¿Y cuándo dormís? ¿Te dormís temprano? ¿Te quedás mirando películas con tu marido? No, cero películas. Gracias al programa estoy tratando de acostarme más temprano. ¿Qué significa? Porque una cosa es cuando vos, yo siempre me acosté tarde y me levanté temprano, que es una fórmula que con el tiempo no es muy sostenible, pero todavía me da. Pero una cosa es me levanto temprano, me acuesto tarde y no importa el rostro y otra cosa es cuando tenés que estar mínimamente presentable. Entonces ahí me tengo que empezar a ordenar y trato de acostarme más temprano. Hay días que puedo, hay días que no, pero intento sostenerlo. Pero, o sea, ¿lees un libro? ¿Qué haces? ¿Decís que no mirás la tele a la noche? Miro muy poca tele a la noche porque, bueno, mi hijo no usa pantallas, entonces no es que nos prendemos todos a ver tele y me ocupo yo de la comida y de todas las cosas de casa y de prepararle el lunch al otro día para ir bien temprano y la comida de la perra que me llevo un montón de tiempo. Entonces llego, tipo, ponele que entre en casa tipo seis después de las actividades de mi hijo y entre que lo baño, me hago todo, hacemos todo nosotros. ¿La comida también? Hago todo, 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 todo. ¿Ah, sí? ¿Qué te gusta cocinar? No soy una gran cocinera, pero tengo un marido de casi dos metros que no se muere de hambre, que es lo único importante para mí y son poco exigentes, gracias a Dios. Mientras que haya cantidad, o sea, el menú rota entre fideíto, milanesa, tarta, no hay mucho más, pero siempre está hecho con amor. Y a veces sale el delivery, me imagino. Sí, 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 sí. Hay veces que estoy como que no puedo más ir y digo, bueno, hoy ya vamos delivery. Pero en general me organizo porque, viste que te dije que al mediodía vuelvo a darle asimba de comer, entonces ahí por ahí dejo algo ya prehecho para la tarde. Perfecto. Ya me vas a contar el tema este de tu hijo, de las pantallas, me interesa muchísimo. Yo ya tengo hijos, tengo nietos, así que me interesa mucho tu opinión porque, bueno, has hecho viral un montón de cosas en la red. Levanta la bandera de tratar de evitarle la pantalla a los niños. Total. Avanzamos acá. Avancemos, yo te sigo. Sí, avancemos, avancemos. Vamos, vamos. Que vamos a girar bastante y vas a contar bastante de tus giros en la vida. Dale. Bueno, estamos avanzando en giros en línea recta. Sí, me encanta, es espectacular esta escenografía, me gusta mucho. Bueno, bueno, me alegro, me alegro porque me vas a contar un montón de cosas de tu vida. La gente se va a enterar de un montón de cosas. Yo te voy siguiendo a vos, vos me decís dónde. Sí, vos seguime, vos seguime hasta acá, veníte de este lado y yo lo voy de este. A ver. Acá, listo, vamos. ¿Y todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Y vos,ña? Contento, Chocho, la verdad que estar con vos en giro es un placer, tremendo. Pero bueno, como siempre, viste, la producción preparan cosas. Hace un rato me dijiste, no me hago cargo de lo que hayan preparado. Exacto, yo no me hago cargo, viste, después que no me reproches nada. Ok, ok. Después la entrevistas al terminar los giros. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver qué hicieron los chicos de la producción. Dale, vamos a verlo. Buenas, acá Danush. Bueno, como ya saben, yo trabajo a diario con Lu. La verdad es que ella es una persona megaprofesional, es muy prolija. Y además de eso, ella es como una enciclopedia, ella sabe de absolutamente todo. A mí me enseñó muchísimo y me hizo crecer mucho hasta el día de hoy. Ella es una persona muy expansiva. Todas las personas que la rodeamos, tenemos mucha suerte de tenerla porque realmente te nutre cuando hablas con ella. Hay un lema que nosotras tenemos desde que arrancamos a laburar, que es que todo estará bien. Todo estará bien. Y lo utilizamos mucho como un mantra en momentos en los cuales la vida te presenta momentos difíciles. Ella lo va a contar y lo va a saber explicar muy bien. Y además de eso, quería nombrar también a alguien muy especial en nuestras vidas. Que bueno, ya se ha formado como un concepto. Y la llamamos la chica del embutido. La gente que la sigue en redes sociales sabe de qué hablamos. Pero bueno, me gustaría que también lo cuente acá porque son anécdotas que están muy buenas. Y que se van a reír mucho. Así que bueno, les mando un saludo a todos y en especial a ella, que la quiero mucho. Adiós. ¡Ay, mi Danush! Bueno, Dana o Danush, ¿no? Danush. Dana es... Bueno, yo a Dana la conozco hace muchos años. Dana era recepcionista en el gimnasio en el que yo iba. Mirá. Y cada vez que yo grababa algún videíto o hacía siempre, ¿no? Cuando empezaron las redes sociales, te estoy hablando hace muchos años atrás, le decía ¡Ay, Gordi, no me ayudás! Y Dana siempre tenía como un ojo que vos veías que volaba. Muy chica. Dana tiene 25 años nada más. En su momento, no sé, tendría 19, 18. Era uno de sus primeros laburos. Pasan los años y las vueltas de la vida hacen que un día hablando con una amiga mía que tiene una marca de muebles que se llama Jazmín. Estábamos viendo esto de, che, necesito a alguien que me ayude a generar contenido. Ay, yo estoy trabajando con una chica divina. Me pasa el contacto y yo la tenía agendada. Claro. Dana. Empezamos a trabajar y Dana lo que tiene es, bueno, aparte de toda su capacidad de crear contenidos y de desarrollarlos y de editarlos, es muy piola. Encontró o visibilizó una faceta mía que todas mis amigas conocen un montón, que es como una cosa como medio casi ridícula, histriónica por demás que tengo, que nunca me había animado a mostrarlo, que nunca me había planteado el compartirla y ella la captó y... ¿Cuál es? Sin que yo me dé cuenta, de golpe ella graba todo el tiempo cuando nosotros trabajamos. Ella me ayuda a crear los contenidos. Es tu productora, comunidad, amiga, todo. Claro, o sea, yo para que la gente quizás no lo sabe, mis redes sociales trabajo con muchas marcas. Entonces, para vos generar los contenidos que después se publicitan y se publican en tus redes, tenés que seguir un montón de patrones y lineamientos que las marcas te bajan. Entonces, Dana me ayuda a ejecutar ideas, crearlas, me las edita y demás. En ese proceso, que son horas y horas y horas de trabajo, ella muchas veces, sin que yo me dé cuenta, me estaba grabando y un día me llama y me dice, che, te hice un contenido que para mí es muy divertido, que puede llegar a funcionar muy bien porque me haces reír un montón y quise grabarte. ¿Cuándo me grabaste? Bueno, me lo manda y me dice, para mí con esto tenés que abrir tu TikTok. Yo TikTok no, Danu, yo tengo 36 años, yo no tengo ganas de un TikTok, es para los pendex. No, 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 hacete el TikTok, qué sé yo. Pero bueno, me empezó a editar ese tipo de videos, se volvieron virales, toda la vida fue Dana. Yo tengo una cosa como de transformar los nombres de las personas. Carlitos Monti fue compañero mío muchos años, yo le dije Charlie Montt y hoy todo el mundo le dice Charlie Montt. Quedó. A Dana le puse Danush, pero porque es mi forma, no sé. Está bien, es ponerle tu nombre. Y hoy su proyecto de redes es Danush Social Media, le va muy bien, acaba de venir de España, o sea, laburo un montón. No, no, es que labura súper bien y la verdad que es una grosa y bueno, sí, es mi amiga y esto de todo estará bien es porque hay situaciones y momentos que son caóticos. ¿Y la amistad qué significa para vos? Pues ya que la pusimos a tu amiga. La realidad es que para mí mis amigas son, soy muy amiga de mis pocas amigas, tengo un círculo súper cerrado. O sea, no soy como muy expansiva con la gente que me rodea en el sentido de que me gusta cuidar mucho el entorno, soy muy celosa de la gente que se acerca a mi vida y lo elijo como con mucha, así. Sí, tengo buena onda con todo el mundo, pero amigas, amigas, tengo muy pocas y Dana con todo este tiempo compartido, se ha convertido en una de ellas. Perfecto. Sin dudas. Hay algo más todavía. A ver. Vamos a ver. Esto fue sorpresa, esto sí que no me lo imaginaba. Bueno, ahora veremos, veremos. Ah, te contaron, vamos. Bueno, esto es la razón de mi vida, es lo que me da felicidad, es mi vida entera. Es Cristian, mi marido, mi hijo Indalesio. Estamos juntos hace muchos años, yo tenía 24 años cuando lo conocí a Cris y ya llevamos, vamos a cumplir 10 años de casados y 13 años juntos casi. Y bueno, Inda, ¿qué te voy a decir? ¿Tenés hijos, tenés nietos? Sí. Ellos vienen a transformarnos la vida, o sea, tener un hijo, no romantizo para nada la maternidad, es muy complejo, pero te interpela, ¿no? Es como que te atraviesa y es tan mágico, como aterrador. Pero bueno, son mi razón de vivir. ¿Y Cristian cómo es? ¿Cómo es Cristian? ¿Celoso? Cristian no, Cristian es un genio, es un tipo que tiene una serenidad, una templanza. Para mí ha sido siempre un lugar seguro, ¿no? Como esas personas que vos sabés que están ahí y que esto que decía Dana, todo va a estar bien. Son muchos años, la verdad que lo amo mucho y lo admiro profundamente. ¿Vienen más? ¿Vienen más? Ah, no. Mira, yo te digo, yo tendría otro, pero si me preguntás, ¿tendrías otro ahora? La verdad que ahora no. Cris tiene, Inda Lezio es el quinto hijo de Cristian. Ah, pa. Así que él me dice, yo creo que yo ya estoy. No, pero no más, el sexto. Pero bueno, vamos a ver, la verdad que por ahora no es un plan, pero uno nunca sabe. Inda ha sido nuestro compañero de, nosotros somos muy trotamundos y ha sido nuestro compañero de viaje desde que tiene seis meses. Entonces, es un gran compañero y bueno, nada, la verdad que nos ilumina la vida. ¿Y cómo se lleva con los otros hermanos? Ah, fascinación. Bien, tan enamorado de él, ¿no? Ah, fascinación. Y él de sus hermanos, yo creo que lo mejor de la vida es tener hermanos. Y Inda Lezio muere por Jacinto, que es el hermano que le sigue, que tiene trece, ¿entendés? Pero mueren y por Vicente, bueno, Santos, María, todos. La verdad que tiene mucha suerte los hermanos que tiene. Bueno, Maré, Maré, espectacular. Bueno, y se vienen las vacaciones, más que sea que no las piense, como decías. Además, se van a venir, porque termina el colegio, hay que irse de vacaciones. Sí, falta todavía un tiempo. ¿Y cómo es las vacaciones? ¿Con la familia? ¿Con los hijos también de Cristian? Somos un montón. Ocupamos toda la fila del avión. Somos miles. Porque en general, Cris trata de que vengan todos. Es como un momento de encuentro. Pensá que el más grande tiene 26. Entonces, ya no es que viene todos los fines de semana. Y por ende, esos espacios o esos momentos en que decimos, bueno, no, vamos, dale, están todos invitados, vamos. Suele encoparse, sumarse. Y lo mismo para las fiestas, tratamos de estar juntos. Sí, hay que sumarse. Te dicen, vamos de viaje. Vamos y vamos. Hay que sumarse, imposible. No, y aparte solemos irnos medio a los mismos lugares y lo disfrutamos, tenemos amigos. Bueno, suerte que estamos entrenando, porque, viste, giros hay que seguir. Sí, hay que seguir, seguimos. Yo te sigo. Tampoco seguíamos, sigamos, sigamos girando. Sigamos girando. ¿Cuántas sorpresas me diste hasta ahora, eh? Y bueno, viste, es así. Giros, es un trabajo permanente. Bueno. Qué producción. Qué producción. ¿Qué es esto, querido? Ni me lo mostraron esto, no sé. A ver, espera. ¿Cómo se sale? A ver. Vos tenés que sacar más. Casi la saco yo, viste, en ansiedad. Casi, casi te mando... Esperá, ¿y? ¿Puede ser que ya han entrado los dos? Hicimos lío. Sí, no, tenés que sacar la chiquitín. Ahí está. ¡Guapa! Ahí cayeron. ¡Ay, mirá! ¡Guau! Bueno. Bueno, casualidad, no. Increíble. Es el 77 y el 88. A mí me pasa algo con estos números. Yo te cuento. Desde hace algunos años a esta parte, he trabajado mucho mi costado más espiritual, ¿no? Mirá. Creo que todos los que creemos en que hay como un paso después o algo más, si queremos e intentamos a conciencia conectarnos con ese sentir, me parece que nos sorprendemos abiertamente. A mí me pasó durante muchos años de ver repetidos ciertos números, sobre todo el 77, que es el número de la bolilla que tengo acá, sin entender bien por qué, ¿no? Y en ese proceso que me llevó muchos años, que coincidió con todo el tiempo que me costó a mí mi embarazo, porque Inda tardó mucho en llegar, acá está el 77, que es el primero que salió. Lo estuvieron intentando, trabajando. Mucho tiempo. Y la verdad que en todo ese proceso y en ese tiempo de Inside, una de las cosas que hice fue leer mucho en relación a esto, ¿no? Y de lo que yo considero que son señales. Yo creo que cuando nos toca partir al otro lado o a quienes perdimos, a gente que queríamos mucho y consideramos de verdad que están ahí cerquita, ¿no? Siento que todo el tiempo, de alguna manera, ellos están tratando de hacernos saber que están ahí cerquita. Estoy convencida de eso. Es una creencia. Ya me vas a contar un poco todas estas cosas que estás contando, cuando nos sentemos, para vamos a interiorizar un poquito más. Pero estos números tienen que ver con eso. ¿Dónde aparecían antes de pasar a otro objeto? Me aparecían todo el tiempo en distintas cosas. O sea, no sé, la patente de un auto, una numeración. Era recurrente el 77 en mi vida. Y un día, pero era como todo el tiempo, patentes, patentes, todo el tiempo, 77, 77, 77. Y no me preguntes por qué se me cruza mi abuelo. Entonces la llamo a mi mamá y le digo, a mí se me había hecho como un blanco ahí. Y yo estaba convencida de que mi abuelo había fallecido con 70 años. Y le digo, mamá, te hago una pregunta. El nono, ¿cuántos años tenía cuando falleció? Y mamá me dice, ¿te acordás que yo siempre te digo la casualidad que él tenía 77 y vos 16? Y cuando mi abuelo, es decir, su papá murió, él tenía 77 y yo 16, me dice mi mamá. Le digo, bueno, creo que de alguna manera el nono me está queriendo decir que está. Ahora, porque se me aparece el 77 y en menor medida el 88, que es mi año de nacimiento, todo el tiempo. Empecé a hacer distintas terapias, desde, no sé, registros acállicos, biodecodificación, cosas que son súper interesantes. Tremendo. Y efectivamente, a mi modo de ver, es la manera que él tiene de decirme que está ahí. De estar comunicado. ¿Qué está? ¿Qué está? Está bueno pensar eso. Es un re ejercicio. Sí. Yo los invito a todos los que nos están viendo que traten de generar como algún, algo que les recuerde a esa persona que era tan importante en sus vidas y hoy no está más. Y yo les puedo asegurar que de alguna forma se les va a presentar. Y sí, porque es muy lindo pensar que algo hay después. Algo tiene que haber después. Algo tiene que haber después. O no. Sí, yo también creo lo mismo. Pero bueno, más allá de eso. Es una creencia, o sea, o crees o no crees. Yo respeto las creencias de todos, pero yo tengo certeza de esto, no sé cómo explicarte. Y me pasa con Dana, Dana es como más, no cree tanto. Y me ha pasado de decirle, te hago, o sea, hagamos un desafío. Nosotras grabamos contenido muchas veces de un lado al otro. Yo voy manejando y por ahí ella me va grabando o va grabando situaciones. Le digo, te juro que de acá que lleguemos a donde tenemos que ir, por ahí son 10 cuadras. Se nos va a aparecer el 77 del 88 en reiteradas oportunidades para convencerte de que esto es así. Y bueno, los contenidos los tenemos próximos a salir, pero se aparecen, o sea, en 10 cuadras, cinco veces el 77 del 88. Ay, querida, luego lo vamos a ver, le invitamos a la gente también que lo vea. Sí, cuando lo tengamos lo vamos a publicar. Espectacular. Bueno, y una maceta, ¿no? Sí. Algo me contaron, que te encantan las plantas, ¿cómo dices? Sí, es de lo poco que me desconecta. Soy una persona como muy mental y me gusta mucho mi laburo, hago muchas cosas. Y me cuesta mucho desconectarme del laburo y la jardinería, tengo un pequeño jardín en mi casa. Y la jardinería es un espacio que me sirve mucho para conectar con mi hijo desde muy chiquito. Yo no soy una persona lúdica, o sea, difícilmente me tire a jugar mucho. Sí a dibujar, pero Inda parte es varón, le divierte más las autitas, qué sé yo. Y la jardinería es un espacio que desde que es muy chico yo lo invito a compartir y él se copa. Y a mí es lo único que me lleva a dar vuelta el teléfono y se me va el tiempo. ¿Y eso cuánto tiempo, por ejemplo? Intento poco tiempo. Poco tiempo. Intento hacerlo cada 15 días mínimo, aunque sea, yo siempre digo, no hace falta tener un gran jardín. Digo, tus macetitas, metete a sacar los yuyitos que crecen, desprevejos. Cuidarlas. Conectar con la conciencia de ese momento presente es lo que hace la diferencia. O sea, de verdad que es como si fuese una meditación. Toda actividad que vos puedas hacer y que te invite a estar ahí, 100% ahí, donde no haya distracciones que te perturben, son meditaciones que te llevan a estar un poco más conectado con el presente, ¿no? Bueno, veo que te gusta mucho el tema espiritual, ¿no? La meditación. Yoga Nidra, ¿es el Yoga Nidra? Hago yoga convencional, pero bueno, lo mismo. A veces es un tema de tiempos, pero trato al menos de una vez por semana hacer. Hacer yoga. Son cosas que he empezado a focalizar en los últimos años. Meditar también. Sí. Pero todos, fíjate que todos fueron puntos de partida de el tiempo que me llevó. O sea, a mí me costó mucho ser mamá. Entonces, en todo ese proceso, quise tratar de entender para qué me estaba pasando. Digo, clínicamente estábamos perfectos, no había ningún impedimento. Bueno, ¿qué era lo que...? ¿Qué oportunidad se me estaba brindando? Y sin dudas, yo hice como un giro hacia mí y me permitió encontrarme en una mejor versión para ser mamá de Nidra. Excelente. Bueno, hablando de giros, seguimos girando y avanzamos. Bueno, no la preparamos la de la bolilla, fue tremendo. Espectacular. Las agarraste perfecto, bien, ¿eh? Intacto. Casi las agarrás vos. Teníamos un productor al borde del colapso, menos mal. Sí. Así que bueno, vamos de a poco, vamos de a poco, Luli. Dale. Porque viste, giros aquí de a poco, ¿no? Sí, me encanta. Así que te gustó. Bueno, avancemos, que nos sentamos. Ahora de prisa la entrevista. Ah, pero con todo lo que... Yo ya no tengo nada más que decir. No, no, no. ¿Qué más te voy a contar? No, pará, que tenemos de todo para preguntarte. Bueno. Así que bueno, Luli, ¿todo bien? ¿Cómo da? Me encanta. Arrancamos bien. ¿Te gustó? Mucho. Bueno, así que bueno, quedate que seguimos acá, girando obviamente todos los viernes a las 23 horas. Y nos veremos con Luli en la próxima. Vamos. Bueno, seguimos girando obviamente con Luli Fernández. Qué placer. Bien, Luli. Muy bien, me encanta acompañarte. Bueno, es un placer, igualmente. Y gracias que haya venido, obviamente. Bueno, me decías que no tenés más nada para contarte. Sí, tenés un montón de cosas para contar. Soy re parlanchina, así que puedo charlar de lo que quieras. Bueno, ¿tu infancia cómo fue? Mi infancia fue re linda. Yo nací en Azul, provincia de Buenos Aires. Mi familia materna es de allá y mi papá es de acá. O sea, viví siempre acá, pero bueno, nací allá. Y viajaba súper seguido. Tengo a mi prima, tenía, bueno, mi tía que sigue estando, mi tío que falleció, mis abuelos. Y la verdad que tuve una infancia muy amorosa. Una mamá muy presente. Muy tranquila. ¿Y cuándo se vinieron para? En realidad, nosotras vivíamos acá. Lo que pasa que mi tía, es decir, la hermana de mi mamá, es obstetra, ginecóloga, obstetra. Entonces, mi mamá me quiso tener allá y viajábamos todo el tiempo, pero siempre vivía acá. Perfecto. Y como que, de chica, ¿qué querías ser? Sos chica. Sí, no soy tan chica ya. Sí. No soy tan chica. Sos pendex total. ¿Qué querías ser? Mirá, yo en realidad empecé a trabajar súper jovencita. A los 14 años ya empecé a trabajar. Pero tuvo que ver no con un anhelo o una conciencia de decir, me quiero dedicar al medio o a ser modelo o algo similar. Sino que yo fui al Carlos Pellegrini y el colegio terminábamos, poner el 16 de noviembre, porque eran siempre... Exigente el Carlos Pellegrini, aparte, ¿no? Economía. Sí, hicimos un ingreso de un año para entrar. Sí, exacto. Y a diferencia de los otros colegios que en general, bueno, ahora no sé cómo será, terminaste mucho secundario, pero nosotros terminábamos mucho antes que el resto, porque eran dos cuatrimestres, tenías como la modalidad de la facultad. Claro. Entonces el 16 de noviembre terminábamos y con mamá por ahí no nos podíamos ir de vacaciones tanto tiempo o yo me iba a unas vacaciones con mi papá, pero después volvía y por ahí nos íbamos a Zul y me quedaba como un tiempo ahí, un margen. Tenía algunas amigas que se iban a anotar en su momento lo que era Super M y me anoté también. Y bueno, fui quedando, quedando, quedando y llegué hasta casi etapa final del programa y ahí arranqué a laburar, 14 años. Entonces hacía... ¿Y cómo hacías con el colegio y laburar? Un clic 15 en el programa y hacía por ahí, a mí me había tocado el Carlos Pellegrini, lo que tiene al igual, o tenía al igual que el Nacional Buenos Aires, vos hacías casi un año de ingreso en ese momento. Si vos llegabas a lo que era el corte de puntos de todos los exámenes que rendías e ingresabas al colegio, después ibas a sorteo. El sorteo es, salvo que estuvieses dentro de los primeros 50, o sea, ibas a sorteo de turnos, tenías mañana, tarde o despertino. A mí originalmente me toca la tarde, pero en su momento yo tenía algunas amigas que venían conmigo de la primaria que habían quedado al despertino, decido cambiarme. Entonces yo entraba al colegio 5 y 20 de la tarde y salía 10 menos cuarto de la noche. Con lo cual, durante la mañana y tarde, a veces iba a castings y después, bueno, los últimos años, en cuarto año, rendí libre y me fui porque yo ya laburaba mucho, viajaba mucho, hacía muchos comerciales afuera, pero metía castings así, en los huequitos que tenía entre estudios. ¿Y no pudiste cerrar la...? Sí, terminé el secundario libre. Lo di libre los exámenes. Ah, lo viste libre, bien, perfecto. Y terminé junto con mis compañeros. Pero por eso, y recontra joven ahí arrancaste porque ya... Claro. Por ejemplo, yo en March estuviste a los 19. Mi primera etapa de gente la tuve a los 17 años. ¿Y cómo es eso? Era otro momento, era otro momento. O sea, vos hacías una etapa de gente y ya entrabas al medio a laburar. Claro. Entonces ya empezabas a hacer desfiles, en ese momento había muchos desfiles en el interior, viajábamos mucho. Yo nunca fui de las más altas, a mí un metro sesenta y seis, pero había todos los desfiles de Jordán o todo eso, los hacíamos todas. Y después sí hice siempre muchos comerciales y gráfica, o sea, foto. Entonces, viajaba mucho a México, a Chile, me he ido mucho a trabajar afuera. O sea, había mucha posibilidad y a las argentinas nos buscaban mucho para laburar. Y aparte, bueno, pero el tema, viste, de la exposición y ser tan famosa en tu momento, cuando fuiste tan joven, o sea, ¿es complicado eso? Porque ahora... No existían las redes sociales. Por eso, ahí eras vos. O sea, las redes por ahí están uno más alejado, me parece. Yo creo que era menos, era como... No tenías tanta conciencia de lo conocida que por ahí te estabas volviendo. Era más progresivo, al menos en la percepción mía. Y a su vez, yo empecé a trabajar y siempre fui sosteniendo mi laburo con distintos proyectos. Yo empecé a hacer lo que te comentaba, pero a los 16 años ya laburaba en Canal 9 en tendencia. Hacía notas. Después de ahí empecé a trabajar en TAIC Sports en Área 18 y ahí trabajé casi 10 años en deporte. O sea, trabajé 3 años en TAIC. Después estuve en ESPN haciendo un circuito latinoamericano de póker que era furor en ese momento. Y ahí, en realidad, acá no salía tanto, pero yo viajaba por toda Latinoamérica. Ahí me fue muy bien. Y después cubrí Mundial, Champions, Fórmula 1, el regreso de la Fórmula 1 a México, Juegos Olímpicos, laburé mucho, 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 hasta que en un momento dije, me voy a correr del deporte porque si no, no salgo nunca más del deporte. Y ahí empecé, trabajé en Telefé, en Celebrity Splash, Gran Hermano. Hice Justo a Tiempo, que era un programa con Julian Weich. Después me fui al 13, hice Hombre al Agua con Iván de Pineda. Hice Hoy Estudía, que era un programa tipo Sorpresa y Media con Horacio Cavac. Trabajé un montón. En el 2014, que trabajaba para Fox, también trabajé para la televisión pública. Impresionante la carrera que hiciste. No he trabajado tanto, querido, que parezco como de 100 años, pero tengo 36. No, no, pero ¿en qué te gusta más de todo lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo? A mí me gusta la comunicación, a mí me encanta la comunicación. La televisión en vivo me encanta, creo que es un, sobre todo cuando yo arranqué, que no había redes sociales, o sea, es un poder tan grande el de llegar a la casa de la gente y que te permita entrar en su casa y después cuando estás, en ese momento viajaba mucho al interior y con la calidad, el argentino es tan cálido, o sea, es tan amoroso que justo vino una chica a visitarnos al programa de Córdoba y yo decía, en Córdoba he ido tantas veces y los cordobeses son tan amorosos, tan adorables que te reciben con tanta calidez y es tan lindo que te quieran y que siempre disfruté mucho eso, teniendo un perfil relativamente bajo. Pero decías que en un momento dijiste que querías dejar el tema del fútbol, un poco el deporte. El tema del deporte sí, porque yo quería hacer otras cosas en televisión y a mí me llamaban solo para hacer deporte, entonces ahí fue bueno, me corrí, empecé a hacer lo que te decía, ¿no? Como empecé, me acuerdo, tenía que abrir la puerta, yo esto lo he contado, es una desgracia pero que terminó siendo beneficiosa, porque a mí me contratan para abrir la puerta de la casa de Gran Hermano, yo lo único que tenía que hacer era abrir la puerta de la casa de Gran Hermano y el día que me tocó abrir la puerta de la casa, me traicionó, los nervios, las cerraduras, no la pude abrir. Tipo el bolillero. Tipo el bolillero, y ahí me dije, no trabajo nunca más y no, eso fue, en su momento ya estaba Twitter, fue viral. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, y después seguí, hice la voz argentina, hice un montón de proyectos de tele, todos distintos. Y tu vida financiera, tu trabajo, bien, la manejaste vos, ¿cómo fue? Sí, siempre fui como muy cuidadosa de mi dinero y me ha ido bien y en su momento en casa no nos sobraba nada, entonces siempre fui como muy consciente del valor del dinero y bueno, eran momentos en donde yo por ejemplo empezaba a trabajar y podías meterte en un pozo de un departamento chiquitito e ir pagando la cuota y bueno, y así me fui comprando mi casa y mis cosas y la verdad que por eso a veces me da tanta bronca cuando te dicen, ah, bueno, no, estaba casada con un tipo con plata y yo digo, pero no tenés ni idea, yo no conocía a Cristian y ya tenía mis propiedades y digo, y vos decís, sí, sí. Sí, o sea, mi trabajo es un trabajo muy bien remunerado, sobre todo el trabajo publicitario y trabajé por toda la región, trabajé mucho en México, Paraguay, Chile, Perú, he viajado a todos lados, Uruguay ni hablar, entonces si vos sos cuidadosa con el dinero y no gastás y sabes invertir, obvio mi situación era distinta a la de mis amigas. Por eso te preguntaba, viste, porque hoy los jóvenes piensan que esto todo se termina, todo es muy rápido, viste, y hay que tener un tema financiero, hay que cuidarlo, hay que saber, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy es muy difícil proyectarte a comprarte tu casa, entonces por ahí los chicos lo que dicen es, si como no me alcanza, me la gasto. Y en realidad eso ojalá con el tiempo cambie porque poder comprarte tus cosas o ayudar a, en mi caso, en su momento a mi mamá, como que te da, es la satisfacción, es esta cosa de que el trabajo dignifica, ¿no? Esto de decir, che, yo no tuve ningún padrino artístico, ni mi mamá ni mi papá trabajaban en el medio y me instalé laburando, ¿viste? Total, y también, bueno, con el tema del fútbol, ¿no? Sí. Ingresar como periodista deportiva, eso fue difícil porque era complicado cuando te metiste vos, ¿no? La realidad es que empecé haciendo, siempre hice todo lo vinculado a color, o sea, hay una realidad que es que cuando vos empezás a trabajar, en este caso en deportes, siempre hay como un prejuicio de, pero ¿y esta de qué voy a hablar? Yo no voy a hablar de cómo forma un equipo, o sea, hay gente... ¿Por qué? ¿No sabés plantear fútbol? Sí. Pero ni siquiera es mi rol, no me interesa meterme ahí, hay gente que sabe mucho más que yo, pero salir a la calle y hacer color cuando vos estás, por ejemplo, cubriendo un mundial en el medio de Brasil, siendo Argentina, con todo lo que fue la connotación del Mundial de Brasil, con todos los pibes, tipo, pasados de copas, y en ese contexto lográs hacer una nota, o yo que en su momento tuve que aprender a hablar portugués como para poder hacer una nota de color, y te vas capacitando y te vas formando, la subestimación está siempre. Pero bueno, yo creo que nadie se sostiene tantos años en algo si no tiene la capacidad para hacerlo. Habrá gente que te pueda gustar más o menos, pero no tenés tantos golpes de suerte en la vida, ¿entendés? Hay que siempre ir para adelante, aparte de no enflojarle con las críticas. Y el tema del mundo de espectáculos, ¿cómo lo manejás? Porque bueno, viste, está tremendo el mundo del espectáculo, ¿no? Sí, a mí me tocó... Siempre en este país estuvo todo medio mezclado, pero a mí me tocó hacer en socios del espectáculo, en Canal 13, me divertí mucho, estuve un año trabajando ahí como panelista de espectáculos. Lo chismosa que es la gente que me rodea. ¡Ah! Me sorprendió, nunca me sonó tanto el teléfono. Todos los famosos te cuentan sus cuitas, sus historias, y después a ojos de la gente es nada, el entorno, el entorno, a ver si la gente supiera. Y bueno... Es directa la información. Es directa la información, por eso a veces es información tan fresca, pero en relación al espectáculo, yo al menos siempre traté como de manejarlo con cautela. Creo que por eso muestro poquito, como no soy real hacia eso, porque hoy las comunidades se fidelizan en redes gracias a que uno comparte todo, no solo vendés un producto, una crema, y me parece que del mismo modo que abrís la puerta cuando todo es lindo y está bien, es como que después en cierto modo le debés una explicación a la gente cuando las cosas no están bien. Perfecto. ¿Y cómo ves ahora todo el mundo de la televisión? Porque bueno, vos trabajás muchísimo en redes, se me está diciendo, o sea, aparte de que te gusta trabajar, es un negocio para vos, vendés productos. ¿Cómo es todo el tema televisión, streaming, redes? ¿Cómo lo sentís? Yo creo que cambió mucho la forma de comunicar, y a partir de la pandemia me parece que se abrieron como una cantidad de listas y posibilidades que cualquiera se pone una cámara en el living de su casa y genera un canal de comunicación con un alguien que está del otro lado escuchando, y si eso que comunica es aceptado, está bueno, se viraliza o lo que sea, digo, tenés un canal a veces de audiencia, incluso mayor a canales convencionales. Entonces me parece que hoy se abrió mucho la posibilidad de ser parte de este medio o de tomar notoriedad en el medio y de ser un comunicador. Y creo que se ampliaron también la cantidad de voces gracias a todos estos medios, y me parece que es muy valedero. ¿Y cómo te llevas con la gente de los medios? ¿Tenés amigos? Súper bien. No suelo tener problemas con nadie, como que no soy una persona de conflicto, ni mucho menos. En general, cuando no estoy cómoda o feliz en un lugar, me voy. O sea, antes de llegar a un conflicto hoy tengo la suerte de poder hacerlo y elijo un poco dónde quiero estar. ¿Y sentís en algún momento envidia, celos, así? ¿Cómo te llevaste con esas cosas? Como cualquier oficina de trabajo que cualquiera nos esté viendo. Pero bueno, estamos en la televisión y... Sí, en nuestro caso mi trabajo como está vinculado mucho a la imagen también, a veces hay ciertas cuestiones de recelos o de... Pero a mí personalmente me... Yo tengo como una mirada, no sé, como... No me engancho, ¿entendés? No te importa, que digan lo que digan, Lito, si no es imposible. Y verdaderamente siento que si el otro tiene necesidad, tanto con el hate en redes o con cualquier cosa que te puede pasar en un espacio de trabajo, digo, si vos estás tan pendiente, tenés tanta necesidad de dar tu opinión que nadie pidió y decir tu comentario, con Dana tenemos una teoría de que hay gente que no le dieron bola de chiquita y necesita llamar la atención de grande. Entonces hay mucho de eso, como mucha rompedero de, ¿viste? Sí, pero haces tu historia, haces tu camino. Creo que cuando vos estás contento con el camino que transitás, estamos hablando por supuesto de temas vinculados a la profesión que sea que elijas transitar, ¿no? Total. Estás ahí, estás conectado, tu energía está ahí. Si repartís el tiempo en otra cosa es como si estuvieses nadando, o sea, te vas de carril. Yo me enfoco en lo que quiero hacer y cuando tengo tiempo libre, que es poco, se lo dedico a las cosas que me resultan importantes, que son muy pocas. Y bueno, viajaste mucho, ¿no? Y salías, ¿cómo eras tú cuando eras más joven? Sí, muy salidera, muy salidora, muy salidora, sí. Muy salidora de chica porque también como laburo desde muy chica y he viajado, como te contaba mucho, he tenido la suerte de conocer muchos lugares y creo que recorrí lo suficiente como para, bueno, a los 24 años lo conocí a Cristian, me enamoré profundamente de él y después, hoy por hoy tengo una vida mucho más tranqui, más familiar, me gusta mucho estar en mi casa, esto que... ¿Era divertido esto o es complicado viajar con la producción, trabajar, la disfrutabas por doble? Vas a laburar, obviamente, pero es un trabajo hermoso. ¿Qué más te gustó de todo? Todas las experiencias que me tocaron transitar estuvieron buenas en general. Me tocó hacer en el 2010, en el mundial del 2010, había una marca... En Sudáfrica. Había una marca que... Acá no sé si está, que es Umbro, que es la marca de deportes, pero la menciono porque en inglés está. Sí, está, está, está. Está, bueno. Y en ese momento esa marca estaba convocando a una mujer de cada país que había logrado un campeonato del mundo, ¿entendés? Como que hicieron un casting y llevaron a una chica de Francia, una chica de Brasil, una chica... Bueno, y a mí me eligieron para ir por Argentina, que en ese momento, Zaira había ido por Uruguay porque estaba de novia con Diego Forlán. Hicimos una gran campaña mundial con un fotógrafo que se llama Ranking, que es el fotógrafo de Heidi Klum, que es una modelo muy, muy conocida. Y eso fue una de las experiencias laborales más espectaculares que tuve. Viajé a Londres, fue increíble, o sea, algo maravilloso y mágico y lo disfruté un montón. Fuera de lo que fueron las coberturas de laburo de deportes. Y bueno, en esta rapidez que tuviste en tu vida, ¿no? Porque hasta los 24 conociste a Cristian. Sí. ¿Cómo fue eso? Y fue mucho rock and roll. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo conociste? Lo conocí a Cristian... Ay, viste lo que te decía, la desgracia abre la puerta de la oportunidad. Yo, Marce querido, tengo esta frase de cabecera. Porque yo lo conozco a Cristian en una situación en la que yo no podía haber estado peor, más triste. Me había separado, hacía muy poquito de mi exnovio. A mi mamá la habían echado de su trabajo. Era todo un bajón. Y en su momento, yo estaba trabajando en Gran Hermano, que te conté que tenía que abrir la puerta, no podía abrir la puerta. Y no funcionó. Dios mío. Y en ese momento estaba en Telefe también haciendo justo a tiempo. Estaba todo el día trabajando. Y lo necesitaba, aparte. Y un día, en una de las galas, yo destrozada, porque me llama mi mamá en el medio del debate, y me dice, bueno, me quedé sin trabajo. ¿Cómo te quedé sin trabajo? Sí, no, bueno. Una situación espantosa, pobre. Después del debate de Gran Hermano, venía, me acuerdo como si fuese hoy, venía la gala que Jorge Rial conducía. Fue el último año que hizo Jorge el Gran Hermano, que después tuvo un problema de salud. Y Jorge me mire y me dice, ¿estás bien? ¿Viste cuando? No estás bien. Y le dije, no. Y me largué a llorar, todo en sala de maquillaje. Entonces me dice, bueno, cálmate. Yo nunca había tenido más que un hola y chau con él. Me dice, le cuento, no, porque a mi mamá le echaron de trabajo y no sé cómo vamos a hacer. Y me dice, bueno, mira, yo te doy la tarjeta de mi abogado, que es Rafael Cuño Libarona. Me dice, él es penalista, no te va a poder ayudar. Pero anda, porque sí te va a recomendar un civilista. Yo no puedo pagar una consulta a este estudio. No te preocupes, yo le digo que te reciba, me dice. Lo contacto a Rafael. Rafael estaba de viaje. Me dice, vuelvo la semana que viene y nos reunimos. Yo me acuerdo de ese momento, tenía un auto que lo tuve que reventar, lo tuve que vender, porque se nos venía la noche mal. Ah, mirá. Y había ido ahí donde estaba, ¿te acordás? En Carlos Pellegrini, que ibas a pelearte la multa y decías, por favor, sácame la multa. Bueno, fui a hacer eso en Yoguineta y Rodete y de ahí me iba al estudio a acompañarla a mi mamá, en realidad. Llego al estudio, nos recibe Rafael, mi mamá que le empieza a contar todo lo que había pasado. Efectivamente nos dijeron, te voy a recomendar un civilista. Y en eso que Rafael dice, mirá, yo me tengo que ir, ahora le digo, o a alguno de mis hermanos, o hay muchos abogados en el estudio que bajen, así te terminan de tomar los datos y después seguimos con el otro abogado. Bueno, bueno, bueno. Se va Rafa y entra Cristian. Y ahí apareció Cristian, ¿no? Y dije, este negro hermoso, mirá lo que es, porque deprimida, pero siempre, siempre, ¿viste? Y nada, y morí de amor, morí de amor. Y yo decía, por Dios, ¿por qué no me puse corrector de ojeras? Dios mío, estoy tan mal. Y mi mamá se dio cuenta en ese instante que me había encantado ese hombre. Y bueno, a la semana, no me preguntes cómo, porque sí, en realidad él me manda un mail Rafael y me dice, bueno, copia a mí y a mi mamá, cualquier cosa que necesites, no sé qué, no sé cuánto. Cris me manda el mismo mail y como que la última línea daba lugar como a que yo le responda algo. El otro no, era como, bueno, un beso, chao. Como que, no sé cómo explicarte, lo tendría que buscar porque no me acuerdo. Bueno, hagamos una cosa, vamos a pensarlo porque me parece que... Ay, no, pero porque este es el kit de la cuestión, te jodí, te volvé loco. Entonces, bueno, dejémoslo. No, no, no. Pero cerralo, cerralo. No, y en ese momento como que dije, este hombre me está como, acá hay una onda me parece. Y yo respondí el mail. Sí, y bueno, y en ese momento me pidió el pin de BlackBerry, hace mucho tiempo fue. Y me invitó a cenar y nunca más nos separamos. Tremendo, tremendo. Hace 13 años. Y bueno, buenísimo. Y me vas a decir igualmente, ahora me vas a contar, vamos a ir girando, me vas a decir el giro más importante que tuviste en tu vida, ¿te parece? Bueno, dale. Pero después del corte. Dale, perfecto. Así que vamos y venimos, obviamente, en giros, en línea recta. Llegamos. Bueno, obviamente seguimos acá girando. Bueno, me ibas a decir cuál fue el giro que cambió tu vida. ¿El giro que cambió mi vida? ¿Tiene que ser uno solo? No, no. Pueden ser varios. Pueden ser varios. Yo creo que a lo largo de la vida de uno hay muchos giros que te ubican en otro lugar, ¿no? Sin dudas. Como que te cambian de tu tiempo y espacio y te redireccionan. Creo que el día que lo conocí a Cristian fue el primero porque nunca me imaginé y él tampoco que nos íbamos a convertir en lo que nos convertimos. Él estaba separado hacia 7, 8 meses, yo estaba separada hacia muy poquitito y creo que los dos pensamos que íbamos a ser como una compañía un mientras tanto, ¿no? Él tenía hijos muy chiquitos, yo era muy joven. Cristian me lleva 18 años. Entonces, en ese momento yo con 24, imaginate, bueno. Y nada, y nos enamoramos profundamente. ¿No te asustaste de eso a la diferencia de edad? No, porque cuando vos tenés 24 años no te asusta nada, Merce. Nada te asusta. Hoy me asustaría mucho, hoy me separo y conozco a alguien que tiene un perro y ya me asustaría. O sea, hoy sería mucho más prudente y consciente de lo que son los vínculos alrededor de cada persona. Uno se enamora de la persona pero se vincula con todos y bueno, también es una gran responsabilidad. Pero en el mientras tanto, ¿no? Me dijiste, bueno, al final terminó siendo... Claro, pensamos que iba a ser como, bueno, sí, empezás a salir y la verdad que nos re enamoramos. Y a su vez, yo en ese momento no me imaginaba diciendo, bueno, voy a querer tener más hijos porque cualquier persona hubiese imaginado que un hombre que tenía cuatro hijos no iba a querer tener más hijos. Y bueno, creo que él se enamoró profundamente de mí porque volver a apostar, volver... Nosotros nos casamos, volver a elegir, armar una familia aparte de osado y valiente es porque evidentemente hubo mucho amor. Ese fue mi primer gran giro. El segundo, sin duda, fue mi maternidad. Sí, tenerlo en Dalesio fue lo mejor que me pasó en la vida. Es algo increíble, increíble. Me lleva a un lugar mágico. Es un chiquitín espectacular. Y me dijiste, ¿no? Me contabas un poco en la previa, ¿no? Cuando dábamos vuelta en giros. Sí. ¿Qué te costó tenerlo en Dalesio? Me costó mucho quedar embarazada, sí. Me costó más de dos años quedar embarazada. Y fue un proceso... Cualquier mamá que está... Yo digo cualquier mamá porque aunque no seas mamá, si ya estás encaminada en esa búsqueda, ya sos mamá. Hay algo en vos que ya está despierto. Y cualquiera que esté del otro lado va a entender lo que yo digo. Es muy difícil el proceso de espera, el tiempo de espera. Después con los años lo mirás en retrospectiva, si tuviste la suerte de tener hijos. Y es como que lo relativizas un poco. Pero de verdad que son cada mes que decís, estoy, 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 estoy. No, no estoy. Estoy, estoy, estoy. No, no estoy. Es de un desconsuelo absoluto, absoluto, absoluto. Y en mi caso fue esto. Me invitó como a ir mucho para adentro y a tratar de entender como esto como una oportunidad de... Esto me está pasando para algo. Para algo que me va a llevar a un mejor lugar. Y entre tanto dolor lo pude ver y trabajé atrás de eso. ¿Y ya cuando fue una realidad? O sea... Y cuando fue una realidad, la verdad que lo disfruté desde el primer minuto. Tuve un embarazo súper lindo. Como que cuando llegó, llegó lindo. Como tenía que llegar. Y el tercer gran giro fue este año, el primero de marzo, lancé mi marca. Que para mí fue como otro hijito. Trabajé mucho con Luciana, mi socia. Y encontré un nuevo propósito. Yo durante muchos años verdaderamente encontraba mucha satisfacción en mi trabajo. En mi carrera y me costaba pensar que iba a encontrar otra cosa que me gustara tanto como mi trabajo. En relación a los medios, a la comunicación. Y con esto la verdad que encontré un nuevo propósito en mi vida. O sea, estoy apasionada. Hago mucho en la marca. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con todo? O sea, tiene que ver un poco. O sea, ser empresario con ser productor, ser artista, ser conductor, tiene que ver con todo. Sí, pero nunca me imaginé que me iba a dar tanta satisfacción. O sea, desarrollo, estoy atrás de todo lo que es el desarrollo de las líneas, de los productos, la curaduría, los colores, la imagen. Hago mucho dentro de la marca. Tenemos divididas las tareas de forma muy marcada con mis socias. Somos un gran equipo. Y la verdad que me apasiona. Me encanta. O sea, es como... Conseguiste una nueva pasión. Total, un nuevo propósito, directamente. O sea, verdaderamente son esas cosas que decís, esto... Como un amor adolescente, ¿viste? Cuando decís, ¡ay, estoy fascinada! Bueno, así. Bueno, está bueno, porque potencia todo lo que estás haciendo. Sí, y aparte me enorgullece mucho porque es una marca 100% argentina que se desarrolla acá. Tenemos una industria que es increíble, increíble. De hecho, estamos viendo la forma a medida que se vaya abriendo un poco todo para poder salir con nuestros productos al mundo. Porque nos lo piden. Ah, buenísimo. Y hay un talento gigante en nuestro país. Así que, para mí por ahí era hasta mucho más fácil decir, bueno, no sé, traigo de China. No, yo dije, quiero hacer acá. Hicimos todos los desarrollos acá. Y es una línea de cosmética que está a la altura de cualquier marca afuera, ¿entendés? Y a un precio de farmacia. O sea, espectacular. Bueno, te llegan en tu Instagram y listo. Estoy muy orgullosa, sí. Ahí tenés todo. Sí, total. ¿Y qué es lo que hacés? Es una línea que es una... Porque los que no siguen las redes, que siguen la televisión, no saben. Es una marca de beauty. Cuando yo digo una marca de beauty es porque abarca un montón de cosas vinculadas a la belleza. Nosotras, conceptualmente, creemos que cuando vos te sentís bien, esto que hablábamos antes de hacer un tránsito interior, de poder ir para adentro, cuando te sentís bien, te ves bien, aunque estés a cara lavada, ¿no? Entonces, la marca tiene una línea de aromaterapia que está muy focalizada en todo lo que es esto de cultivar espacios y momentos, aunque sean cinco minutitos por día, de poder hacer una respiración consciente, una meditación. Bueno, hay toda una línea que abarca eso. Después hay una línea de make-up, de maquillaje muy completa, muy linda. Y después tenemos toda una línea de cremas, de skin care, que son desarrollos espectaculares. Y es una línea muy completa. O sea, tengo casi 30 productos en total. Está buenísimo, ¿no? Como por el cuidado, el cuidado de todo, de la piel, de uno, de tres líneas. Sí, arranca como por el cuidado interno y para después ir a la parte como, entre comillas, más frívola que tiene que ver con el externo, pero que durante pandemia, sobre todo... ¿Todo es online? Todo, solo online. Pero ahora online. Sí, nos quieren llevar a un montón de grandes cadenas, pero no, preferimos ir de a poco, disfrutando el proceso. Y un poco a mí toda esta idea surge, o esta propuesta surge con mi socia a raíz de esta comunidad muy fidelizada que tengo yo en redes de mujeres que, sobre todo durante la pandemia, hicimos como ahí como un gran grupo de amigas, porque son más de un millón. Sí, tremendo. Tremendo. Y es un poco eso, es como enaltecer aún más lo lindas que todas somos, trabajar desde la aceptación, desde el amor, desde el verte linda, aunque estés ojerosa, cansada y encontrar la belleza en vos, más allá de cómo verdaderamente te veas. Está bueno, está bueno, pudiste mandar tu mensaje, ¿no? Creo que por eso a las mujeres la recibieron también a la marca. Y con el tema ese también sucedió algo, me hablás, en el segundo giro, que casi el primero fue tu hijo, ¿no? Con el tema de las redes, también el cuidado de tu hijo, me hablás, al principio en el backstage de la pantalla, de que estés poco contigo. ¿Cómo manejás todo ese tema? ¿Cómo lo manejaste también cuando fuiste a criticar a las redes? Yo creo que la gente muchas veces, en otras oportunidades no, pero digo, muchas veces critica... Si querés contar qué pasó un poco. Claro, critica aquello que en un punto desconoce o que quizás quisiera hacer y que por el motivo que sea no puede. En mi caso con Cristian estuvimos muy alineados desde que nació Inda a no exponerlo a pantallas. ¿Qué significa? ¿Inda no ve ningún dibujito? No, sí ve dibujitos, a veces, en la tele, cuando está con los hermanos, porque los hermanos sí se exponen a dispositivos, pero después en casa Inda no pide una tablet, no pide un celular, no utiliza ningún tipo de dispositivo electrónico, vamos a comer afuera, Inda sabe sentarse, esperar, portarse bien, porque nunca lo entretuve con el chupete electrónico. Y yo personalmente cuando me convertí en mamá, lo primero que aprendí es a no juzgar a otras mamás. Yo no tengo problemas si vos estás en la mesa al lado y tenés a tu hijo con un celu y a tu otro hijo con una tablet. A mí me es indistinto, pero al revés, lo que yo noto es que cuando yo un poco promuevo esto de, che, el pediatra me dice que está buenísimo tratar de no exponer a los chicos a pantallas, sobre todo cuando son tan chicos, por la sobreestimulación, por cómo les atrofia una partecita del cerebro que está vinculada a la creatividad. Digo, cada vez hay más estudios que acreditan que está mal, que hace mal. Yo creo que en realidad lo único que digo es, yo a mi hijo no lo expongo a pantallas, hay como muchos juicios sobre eso. Y me es totalmente intrascendente porque es mi hijo y es con el padre con el que me tengo que poner de acuerdo, con nadie más. Pero sí me parece que hay como, a muchos les gustaría, a muchas mamás les gustaría, algunas no pueden, yo lo entiendo. Pero enseguida empieza, ese juicio se extiende. Ah, no, bueno, porque ella debe tener un montón de gente que le ayuda. Yo te compartí que, no, yo en casa tengo una persona que me ayuda, cuatro veces por semana, tres horas. Con la limpieza de mi casa. ¿Y Nalesio cómo lo toma, Nalesio, esto de no estar con mi pareja? Está acostumbrado, o sea, no pide. Ya está. Una chica el otro día me decía, ah, pero sos graciosa, te ve todo el día trabajando con el celular y es obvio que te lo va a pedir. También me ve manejando y no por eso lo tengo que dejar manejar, tiene cinco años. Hay cosas que se confunden y me parece que nos cuesta, somos una generación que nos cuesta mucho poner límites. Y sí. El límite es amor y más allá de que, obvio, entiendo, cada uno tiene un contexto y una vida distinto. Por eso yo no juzgo lo que vos hagas, yo hago esto y estoy convencida que es el camino. Luli, bueno, espectacular, la verdad, gracias que viniste. Por favor. Si la gente te conoce un poquito más, te reconoce, pero bueno, obviamente en una charla íntima te conocen un poco más. ¿Te queda algún sueño por cumplir? Un montón. Me imagino, pero ¿cuál es? El día que te quedás sin sueños por cumplir es como que ya está tu paso por acá. Un montón, un montón. Mi intención, porque para mí la intención tiene como mucha más conciencia que la palabra sueño, que es un poco más como idílica. La intención para mí es el deseo de algo más esa pasión que te lleva a concretarlo, ¿no? Y mi intención sería de cara a próximos años poder, esto que hablábamos antes de la jardinería, como de poder disfrutar un poco más del tiempo. Porque pasa, tengo, bueno, tuve la suerte o la mala suerte de tener amigas que han tenido distintas situaciones, que pasaron por mi vida y las tuve, pero que rápidamente se han ido. Porque se han enfermado, porque bueno, y te das cuenta que es todo tan ligero, pasa todo tan rápido y son tan pocas las cosas que importan y vale la pena disfrutar. De verdad somos dichosos de, mi mamá es muy sabia y siempre cuando he tenido alguna etapa tormentosa en mi vida, es como que ella me encausa nuevamente diciéndome, disfruta de lo chiquitito, de, ¿te gusta tomarte un café? El olorcito al café cuando te lo preparás, ese mate que disfrutás, eso. Ahí es cuando uno vuelve como a conectar. Entonces disfrutar de las, se necesita poquito para ser feliz. Obvio, como siempre digo, es de un lugar de comodidad, de saber que no te falta nada, que tenés la heladera llena, tengo absoluta conciencia de eso. Pero incluso en las situaciones más complejas, porque me ha tocado pasarlas, hay que conectar con lo chiquitito. Totalmente. Y ahí está todo. Totalmente. Bueno, le gracias por poder contar todo lo que contaste, la verdad que fue un placer tenerte en giro. Así que bueno, nos vemos obviamente por los pasillos de acá, en la TV pública. Bueno, te voy a esperar en zona mixta también un día. Dale, por favor, invitame. Bien tempranito te lo hago levantar. Bueno, pero sí. No, bueno, pero voy al gimnasio y te vengo a visitar cuando quieras. Ahí está, listo. Que me llame la producción. Te comprometiste. Bueno, nos vemos la semana que viene, obviamente, acá en Giros, en línea recta, con otro invitado increíble como Luli. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.